Hoy es un día más, posiblemente un día especial en el que celebrar algún cumpleaños o evento importante, pero a su vez es un día típico, un día diferente a cualquier vivido tiempo atrás, debido a la situación que vivimos desde hace meses en todas las partes del mundo. Un día que, seguramente muchos de nosotros, reflexionaremos sobre nuestros sentimientos, uno en el que la soledad y tristeza nos invade, sobre todo al volver la vista atrás y revivir aquellos momentos de felicidad en los que estábamos unidos con nuestros amigos y seres queridos. Momentos especiales, la nostalgia nos invade, aquellos tiempos en los que podíamos quedar con nuestros seres queridos, ser felices y disfrutar aquellos tiempos que podíamos estar juntos. Hoy solo podemos celebrar estos momentos con las personas más cercanas a nosotros. Y mi único deseo es querer que el tiempo dé marcha atrás para volver a estar todos unidos, disfrutar y ser felices. Hoy es mi cumpleaños. La distancia y la situación social actual me impiden poder sentir ese calor que la familia y amigos te aportan. A pesar de ello, mi pequeña familia sigue aquí, conmigo, segundo a segundo y reconforta el alma, a pesar que otros seres queridos ya no estén. No tengo palabras para describir lo que siento en mi interior. Este regalo no me lo esperaba. Un regalo que me hará sentir más cerca de la gente a la que quiero. Este es el nuevo iPhone 12 Pro. Algunos os preguntaréis, ¿qué tiene que ver un teléfono con la vida actual? La respuesta es muy sencilla. La tecnología nos acerca a los nuestros, sin impedimentos como los confinamientos o riesgos de contagiar o ser contagiados. Este es el nuevo iPhone 12 Pro. Se encuentra disponible en cuatro colores. Oro, plata, grafito y azul pacífico. Este último mi favorito. Y un tamaño de almacenamiento de 128, 256 y 512 GB. Conexión 5G y una resistencia a las salpicaduras, polvo y agua con calificación IP68. Su peso es de 187 gramos y tiene unas dimensiones de 14,67 cm de alto por 7,15 cm de ancho y un grosor de 74 milímetros. En su interior encontramos un chip A14 Bionic, siendo el primer smartphone que incluye un chip de 5 nanómetros, 6 núcleos de CPU, 4 de GPU, 16 núcleos en su motor neuronal y con sus 1,8 billones de transistores es capaz de realizar 11 trillones de operaciones por segundo. La parte trasera está fabricada en un vidrio mate texturizado de acero inoxidable que aporta una gran dosis de elegancia. La parte frontal incluye la novedosa super retina XDR o LED de 6,1 pulgadas con contraste de 2 millones a 1 y un brillo máximo de 1200 nits. Además, la pantalla es hasta 4 veces más resistente que sus modelos predecesores, gracias a la incorporación del Ceramic Shell, el cual combina nanopartículas de cerámica junto al vidrio. Con respecto a las cámaras encontramos tres, un gran angular, un ultra gran angular y un teleobjetivo, además de un sensor LIDAR. Las cámaras son capaces de grabar en 4K y en HDR con Dolby Vision hasta en 60 frames por segundo. La cámara frontal TrueDrep solo podrá hacer uso de Dolby Vision hasta en 30 frames por segundo, pero permite obtener imágenes en la noche jamás antes vistas, además de contar con una estabilización de vídeo con calidad de cine en todas sus resoluciones. Es sabido desde hace tiempo que el nuevo iPhone no incluiría el cargador ni los Airpods, el conector continúa siendo Lightning, pero en el otro extremo en vez de ser de tipo USB A, es USB C, el cual podremos utilizar con cargadores de carga rápida de 20W o superior, consiguiendo un 50% de carga en tan solo 30 minutos. En la caja encontramos, además, un clip de apertura del habitáculo de la tarjeta SIM, unas notas de uso en varios idiomas y una pegatina de Apple, algo que han reducido ya que en sus anteriores modelos incluían dos. Con respecto a la batería obtendríamos hasta 17 horas de reproducción de vídeo, 11 de streaming y hasta 65 horas en audio. Otra de las novedades de este año es el MagSafe, el cual permite cargar nuestro dispositivo de forma inalámbrica con una potencia de hasta 15W, con un cargador siempre MagSafe, y se une a él gracias a un conjunto de imanes que dispone el propio dispositivo, así como el uso de NFC para identificar accesorios que se puedan adherir. Como se ve, este modelo es muy similar al antiguo iPhone 4, con un diseño de bordes rectos e inclusive se aprecia que tiene marcas en los laterales muy similares en prácticamente las mismas ubicaciones, algo que también podemos encontrar en los iPad Pro de última generación. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Pero gracias a él, podré sentirme un poco más cerca de mis seres queridos, aunque sea en la mayor de las distancias. Eso sí, los abrazos y caricias nunca se podrán sustituir. ¡Suscríbete al canal!